¡Aplausos! ¡Aplausos! No eres ni de nada, cuando terminas tu nueva versión de los Quieres convertirte en un poquito de control Sentarte en la calle con esa boquita, robar como el carmen Y vos a mí que yo te me acerqueaba, cuando no me lo sentí Entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad Y sabor a flecha en un mar de belleza, suicidio al día Es esa sustancia me da ni de nada Tengo que te quiero y te lo decís Es esa sustancia me pensé bella, que yo siento boquita Oye Mario, y sabes que el amor siempre no te es sencillo Por eso te pido que vuelvas y sinceramente quiero decirte que Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Vivir como se ponen, perdona la novena Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Vivir como se ponen, perdona la novena Mamita en la arena, cosita en la arena Con seco, con seco, con seco, con seco, con seco Con seco, con seco, con seco Con seco, con seco, con seco Quiero que me encuentren un poquito, con seco Con seco, con seco, con seco, con seco, con seco Con seco, con seco, con seco, con seco ¡Gracias!